¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí con este pedazo de figurón que como pueden ver se ve espectacular La verdad es que estas figuras de McFarlane Toys están muy bien logradas Y pues bueno como pueden apreciar el empaque es espectacular Incluso se alcanza a ver perfectamente por dentro Pero está bastante bien la figura no es muy obesa Y por lo tanto podemos apreciarlo de una mejor manera Sus accesorios, su base, su tarjeta Aquí tenemos entonces mayor de 12 años Esto es evidente ya que pues aunque parezca que no Si se pueden ahogar con estas piezas Así que tengan cuidado Por este lado tenemos DC Multiverse The Joker Batman White Knight En el cual está basado este guasón Por la parte de atrás Aquí le quitamos esto Para que no estorbe Pero quiero mencionarles que esto lo compramos en Liverpool Y también estuvo en oferta Así que pueden darse una vuelta Para que vean si pueden conseguir esta Otra de las piezas que están Aquí tenemos entonces más miembros de la colección Bastante genial Las de La Mujer Maravilla están espectaculares Ya las vimos Aquí tenemos Marfalan Toys Síganos en sus redes sociales No nos patrocinan ni nada Pero bueno ahí las dejamos Y pues bueno poquito más Aquí tenemos entonces el Joker Vamos a pasar a abrir esto entonces De hecho magia de la edición Y madre mía ahí está Miren nada más Ya lo desmenuzamos Se ve espectacular realmente Esto de aquí Créanme que se ve muy padre Incluso hasta para poner ahí sus figuras Se ve bastante bonito Incluso si no le quieren quitar la tarjeta Yo creo que se vería bien ¿no? O como ven ustedes Como lo pondrían Pero bueno miren De hecho la voy a acercar Que le eches Está espectacular Sinceramente dudo mucho Que la quitemos ¿Ok? Pues para que se mantenga ahí ¿no? Se ve bonito De hecho miren La pudimos sacar Aquí está la base Esto se agradece bastante Bastante Ya que como pueden apreciar Incluso me encantaría Que Marvel Legends Empiezan a sacarlas Así Porque las basecitas Siempre ayudan Así que le quitamos por aquí Y sacamos la cabeza Del guasón Que de madre de dios Costó muchísimo trabajo Pero aquí lo tenemos Miren nada más Como sabremos En este cómic Pues se vuelve bueno el guasol Y aquí lo tenemos ¿no? Como saben yo Este cómic Sinceramente no lo he leído Entonces les pido De su colaboración Para los que tengan más Información del personaje Ya que desconozco Si se vuelve otra vez El Joker Pero bueno aquí lo tenemos Con su cara desmaquillada Se ve espectacular Quiero que chequen El gran detalle Que tiene este personaje Una aplicación de pintura Bastante buena Los ojos muy bien logrados Esa sonrisita malvada También le queda muy bien Esa nariz La verdad es que se ve Muy muy bien Observen ahí el cabello También genial Yo sinceramente No le voy a dejar este cráneo Le lo voy a dejar Como el guasol Para ponerlo al lado De todos los Joker Que tenemos Aquí tenemos Este revólver Esta magnum Un poco más larga Y se ve genial O sea miren nada más Nada más tiene Doble coloración Vale Que sería plata Y en color negro Pero se ve bastante bien Muy bonita Súper detallada Como les comento El esculpido es brutal Así que bueno Ahora sí que sí Pasamos con el verdadero Ah miren 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 Acabo de notar algo Aquí tiene una liguita Le damos así A tomar por saco Y pues bueno Ponemos esto por acá Y madre mía Aquí tenemos entonces Al buen Joker Quiero que observen nada más El gran detalle Que tiene este personaje Se ve espectacular Voy a acercar esto Un poquito más Ahí está Y miren nada más Ese rostro se ve muy bien Observen la aplicación de pintura Que tiene en la boca Súper bien logrado Pues los dientes La sonrisa Como pueden ver Pues todo está en color blanco El cabello verde También espectacular Es un verde diferente Incluso al fondo Y miren Ahí tenemos entonces El chaleco de policía Que se ve espectacular Súper bien detallado Diseñado Y pues también tenemos Ahí entonces Todo el equipamiento ¿No? De policía Que le queda Bastante Bastante genial Esas botitas Se ven espectaculares Y pues bueno A ver Muy bien Le tuvimos que echar Las luces Para que se vea De una mejor manera Ok El detalle Ya que se veía Un poquito oscuro Pero miren nada más Por favor Es que el detalle Que tiene Es espectacular Gran esculpido Buena aplicación de pintura Los guantes Muy bien recreados El chaleco Es algo de lo que más Me gusta de esta pieza La verdad Muy muy buena Y bien Antes de pasar A ver pues Como tal Al personaje En sus puntos De articulación Y eso Me gustaría mostrar Como se vería Al lado De otras piezas Ok Vamos a bajar esto Un pelín más Que leches Lo bajamos directamente Desde aquí Ok Ahí está Esperando que no se mueva demasiado Y que también no incomode Ahorita lo subimos Porque ya vi que Entre más arriba Como que Pega un poquito más la luz Y se ve menos raro Aquí tenemos otro compañero De la línea de McFarland Miren Tenemos a Batman La verdad es que se ve Súper Súper bien Ustedes no me van a dejar mentir Tiene muy buen tamaño Y bueno Aquí tenemos entonces También De la misma Legends De la Multiverse Tenemos aquí A el Joker Vale Pero estos Fueron fabricados Todavía por Mattel Miren nada más Como se ve La verdad es que se ven Increíbles Como les comento Que son una escala Un pequeño Puntito más Que serían de las 7 pulgadas La verdad es que No se nota demasiado Y se ven muy bien juntos Y pues bueno Como propósito comparativo También me gustaría mostrar Como se vería al lado De otros personajes De otras figuras Y de otras líneas Como podría ser El señor de los anillos Ok Aquí tenemos a Gandalf El gris Chequense Evidentemente es de las 6 pulgadas Y este es más grande Junto A Gogeta Vale De la Dragon Stars Miren nada más Como se ve Y también Junto a la línea De Marvel Legends Junto a Carnage Ya que pues considero Que están locos los dos Y por eso lo traemos La verdad es que se ve Bastante bastante bien Creanme si ustedes Tienen sus figuras Pues vamos a suponer Que no como por sección Sino juntas Se vería tal que así La verdad Muy muy bien Así que ahora sí que sí La hacemos a un lado Como pueden ver La base lo mantiene De una manera Bastante bastante estable Y vamos a pasar entonces A ver la articulación Y aquí lo tenemos Miren nada más Le pusimos La pistola Quiero comentarles Y decirles que Costó un poquito De trabajo Pero por suerte El dedo Está un poquito más Suave al resto De la mano Y embona a la perfección Como pueden ver Agarra bastante bien Su arma Y eso se agradece Muchísimo Así que bueno Tenemos la rotación Completa Mira hacia arriba Prácticamente nada Hacia abajo También es muy poco El movimiento Siento como que tiene Un poco de articulación En el cuello Pero miren Tenemos la rotación También podemos rotar Sus brazos Nos podemos abrir Hasta este punto Chequense El chaleco No estorbas En un plástico suave Lo puede repegar Bastante bien Punto de articulación En el bíceps Doble En los codos Está Se ve bastante Bastante bien También tenemos aquí Rotación en las muñecas Arriba y hacia abajo Y en este lado No tenemos la articulación Puede rotar Si siente un poco duro Es por el exceso de pintura Pero si tiene El movimiento Puede dar patadas Hasta este punto La verdad Tiene un rango Excelente Hacia atrás Hasta este punto Y como pueden ver Puede abrirse de piernas Y también cerrarse Un poquito más De lo normal Inclusive miren Tenemos esta articulación Que le permite Pues rotarlo Eso es bastante Bastante positivo No tiene articulación En el muslo Tiene doble punto De articulación En sus rodillas Eso se agradece También tenemos La rotación aquí Arriba y hacia abajo Y Tenemos articulación En la punta De las botas Que eso es un puntazo ¿Vale? Es una articulación Bastante Bastante buena Y pues bueno Mis queridos Recolectores Esto fue La revisión De el Joker La verdad Es un personaje Bastante Bastante bonito Muy bien logrado Muy bien articulado Y pues bueno ¿Qué les parece Si pasamos a la madriguera Para despedir El video? Guapo Pues bueno Mis queridos Recolectores Espero que les haya gustado El video Les he haciendo bien Dejarles de pedazos De me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video que yo suba Pedirles de favor Que compartan el video Para que lleguemos A más Recolectores Y pues bueno Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós Un saludo Subtitulado